Ideas de mentes geniales Girl Talk Inspirarse en el pasado y transformarlo para llegar a algo completamente nuevo Receta Tres cuartos de loop de una canción de los Jackson 5 Mezclar muy bien con el riff de guitarra de We Will Rock You Agregar poco a poco un beat de Salt and Pippa Licuar hasta lograr una mezcla de una canción nueva Este es el truco que utiliza Greg Michael Gillis Mejor conocido como Girl Talk Un joven que estudió ingeniería biomédica Lo que le ayudó a entender matemáticamente el ritmo Para luego, con cachitos de miles de canciones clásicas Lograr la mezcla de un sonido fresco, nuevo, un macho Cuando el encargado de la música de tu fiesta es Girl Talk Esto es lo que te espera Transformar algo viejo en algo nuevo Ideas geniales en un evento absurdamente genial Ven a TagDF y descubre bailando el porqué Girl Talk Es uno de los artistas más vanguardistas del planeta Girl Talk estará en TagDF igual que tú Este 3 y 4 de julio en el Hipódromo de las Américas Después de estar en el Reven de Girl Talk en TagDF Estamos seguros que no serás el mismo